Gracias a Dios y a nuestra Reina Madre María Alionza, como también a todos nuestros espíritus, guías y protectores, podemos continuar con esta noble misión al despertar y desarrollo interno espiritual para podernos desenvolver dentro de las divinas prácticas del culto a la Reina Madre. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, como es el ayuno. ¿Sí? El ayuno, como principio de ayuda y de apoyo fundamental de purificación para el cuerpo humano, como es nuestra materia o cajón. Y podemos alcanzar un mejor desarrollo de dones, facultades importantes dentro de nuestras prácticas. Para poder hablar del ayuno, debemos primero entender su concepto en un nivel divino. Y no es solo como un acto de abstenerse total o parcialmente en consumir alguno de los alimentos por un periodo determinado. El ayuno es considerado como una ayuda para fortalecer el espíritu y acercarnos aún más a Dios. Pero ¿qué entendemos como ayuno cristiano? Primero, primeramente, bíblicamente sería abstenerse de consumir carnes, bebidas alcohólicas, relaciones íntimas o sexuales, como comúnmente se conoce, sumado a prescindir de drogas, psicotrópico y todo aquello que pueda afectar nuestro sistema orgánico y psicológico. Para podernos enfocar en obtener un periodo de crecimiento divino y espiritual, sobre todo en humildad. Sería como negar algo a la carne para glorificar a Dios, pero más en realidad, el ayuno ayuda a mejorar el cuerpo, la mente y el espíritu. La respuesta es positiva. Y mejorar nuestro espíritu y profundizar en nuestra vida, en oración, sería el objetivo. Por lo menos lo que hasta ahora indica la iglesia, pero más no es una obligación, menos es un mandato impuesto por nuestro Maestro Jesús, menos lo reza la Sagrada Escritura. Solo es recomendado para nuestro crecimiento espiritual. Y su propósito o objetivo sería desviar nuestros ojos de las cosas materiales de este mundo y enfocarlos en Dios. El ayuno es una manera de demostrar a Dios y a nosotros mismos que estamos tomando en serio nuestra relación con Él por cada acto de petición o de ayuda que le solicitamos. Y es recomendable, por lo tanto, de vez en cuando, realizar un ayuno, que no es simplemente un acto de mostrar humildad o privarse de algo delante de Él, sino sería como un acto de sinceridad y honestidad, que nos ayuda a crear un sistema de vida. Ahora, el ayuno exhorta a desatar las ligaduras de la impiedad, suelta la carga de opresión, deja libres los quebrantados y rompe todo tipo de yugo, sobre todo aquello que nos aprieta a veces entre la espalda y el pecho. Nos ayuda a valorar la alimentación, el vestuario y las necesidades materiales del mundo, porque nos indicaría o nos haría ver otra óptica con respecto a las personas que nos rodean, para luego entonces ver cómo nacerá dentro de nosotros una luz como el alma. Dentro del culto, nuestra reina madre María Leónza, las materias en desarrollo, como las ya preparadas y facultadas, están obligadas a ayunar, y los bancos también. Aún más cuando sus guías espíritus de alta rusa lo indiquen, y muy aparte en especial, cuando van a participar en rituales de gran magnitud e importancia, que ameriten un alto grado de purificación en sus cuerpos, cajones o materias, como le llamamos. La comunión espiritual existe entre lo mágico y lo divino, y para ello debemos mantenernos en plena armonía con salud física, mental y espiritual. Para que cada trance que vivamos lo realicemos en su mayor plenitud espiritual. Hermoso, ¿verdad? Igual lleva la misma obligación, las materias ya desarrolladas, las que están en desarrollo, mantener sus cuerpos, sus materias purificadas, todo lo más que se pueda. Así mantendrán la luz, la fuerza activa para todas las transportaciones que ahora van a vivir, y los que ya están desarrollados, continuar su camino de luz. Ahora, los ayunos propicios son los que realizamos en fechas previas, como ahora que viene la Semana Santa, fecha de recogimiento espiritual para todos los cristianos, inclusive nosotros. También las fechas previas, como las del 12 de octubre, principio de apertura de año, cuando vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo espiritual, y cuando hacemos las fiestas de cierre de año, siempre es bueno hacer nuestra comunión con Dios. Ahora, de alguna manera, así todos los portales, ¿verdad? Están obligados a esos días previos, que ya estamos cerrando ciclos de curaciones, sanaciones, operaciones espirituales, que son de alto grado delicado, ¿verdad? Porque el ayuno es ese enlace para seguir alcanzando ese desarrollo de dones, para podérselos demostrar, o practicar, o prestar, o entregar al mundo. Cuando realizamos nuestras concentraciones y meditaciones, a la hora de encender una vela, de conjurar un tabaco, nosotros vamos desarrollando esa luz interna, interna dentro de nosotros mismos. Ahora, el ayuno va despertando ese campo espiritual. Limpia internamente el cuerpo de toda partícula que daña nuestro sistema inmune. Nuestros órganos deben estar totalmente óptimos, sobre todo el sistema digestivo y el respiratorio, ¿ok? Para que estén totalmente funcionales a la hora de realizar los trances, transportaciones, y toda actividad que amerita seriedad y respeto dentro de las prácticas de nuestro culto, en los portales, altares, ríos, la Sagrada Montaña, y donde nos preste llevar la misión. Ya que sin salud, nosotros no hacemos absolutamente nada. Y ayunar nos permite alivianar la materia de los excesos que pueda percibir a la hora de captar cualquier mala influencia, y tenemos que a través de nuestra meditación, nuestros ayunos, nuestras oraciones y limpieza, mantener esa materia en total equilibrio entre lo divino y lo humano. Ahora, la visión más divina y celestial es la que queremos alcanzar, porque es la frecuencia más alta para nosotros que representa nuestra corte celestial, y por ello constantemente vivimos abrazados a la oración, al rezo, a la invocación, a la petición y a los conjuros, que nos llevan a un alto grado de concentración a la hora de que lo realizamos. Ahora, un cuerpo liviano y puro permite una materia muy fluida en alcanzar contacto espiritual con sus divinos maestros de luz, y sus guías protectores que son los que permiten mezclar las altas vibraciones y frecuencias con el mismo espíritu. El ayuno y la oración, que van de la mano, permiten que ese estado de concentración, saludo y encuentro espiritual alcanza el alto nivel de aceptación ante cualquier entidad espiritual que nos quiera visitar en nuestro cuerpo, abriendo camino para convertirnos el día de mañana en materia universal. Este es el oro alcanzado, con la responsabilidad, humildad y respeto al recogimiento espiritual que todos debemos de mantener a la hora de la depuración de nuestras materias. Ahora, hoy en día, después de tantos años, entiendo los sabios consejos que nos dieron los espíritus. Nuestras materias superiores, bancos superiores, guías superiores, que durante décadas y años hicieron vida dentro de nuestro culto. Ahora, está de nosotros, ¿verdad?, seguir llevando al mundo esos sabios consejos. Desde un punto de luz y muy espiritual, podemos considerar que el ayuno se presenta en nuestras vidas religiosas para liberarnos un poco del karma y de esos arrastres que nosotros venimos trayendo hasta de otras vidas. Y es una de las formas de verlo a través de la meditación diaria. Con la ayuda y la canalización de la oración, que siempre irá de la mano. Que no es otra cosa que un acto de contrición con nosotros mismos. Que nos ayuda, ¿a qué?, a evaluar actos y pensamientos de lo que hacemos bien o mal. También nos ayuda a entrar en razón para nosotros, enmendar todo tipo de faltas y errores. En cada momento yo lo digo a través de la página que llevo del FASE. El espiritismo no es cosa de juegos, menos es un acto de moda como tal. Quien desee practicarlo y desarrollar sus divinas facultades, debe estar claro en el compromiso que adquiere para ser un espiritista el día de mañana, en las líneas y las filas de la Reina María Leónza, del culto a la Reina Madre. Debe entregar, debe obedecer, debe practicar. Así vea las prácticas rudimentarias. Lleva un alto contenido de fuerza y luz espiritual. Ahora, así la práctica la vea rudimentaria. La vela, el tabaco, el licor, la planta, el contacto con la naturaleza. Es a lo que más debemos nosotros agradecer. Que toda la sabiduría la vamos obteniendo en primer plano. Adquiriendo la facultad y el conocimiento y la sabiduría en primer plano. No, contacto natural. Muy importante para la ayuda de nosotros descubrir todos aquellos poderes que poseemos internamente que nosotros ni nos los imaginamos. Y los poderes que nos ofrece la naturaleza también. Por eso que todos los que entramos al culto y desarrollamos, entramos con cierta inocencia. Entramos con cierta inocencia porque no sabemos lo que poseemos y menos con lo que nos vamos a encontrar. Y nos debatimos, y nos debatimos entre ese miedo y emoción, a su vez. ¿A qué? A pernoctar, a compartir, a mezclar corrientes, energía, a depurarnos. Y por ello, y por ello se exige que entre la oración, el rezo, el conjuro, vaya de la mano la purificación. Para poder percibir eso que nos entrega la naturaleza en una plenitud óptima. Y nosotros con un cuerpo depurado. ¿Para qué? Para crear ese vínculo, ese puente de contacto con los seres que ya desencarnaron. ¿Verdad? Que es lo que llamamos nosotros espíritus hermanos de alta luz. Que habitan en una dimensión muy, pero muy cercana a la nuestra. Nosotros los llamamos hermanos. Dentro del culto espiritual, hermanos de luz. Que forman las cortes espirituales de la reina María Leónza. Y que vienen a que ayudarnos y a ayudarnos a sobrellevar la vida terrenal por el buen camino. Y esas sanas costumbres a las cuales nosotros venimos acostumbrados de generación en generación. De aquellos que fueron grandes materias, grandes bancos, grandes guías. Y fueron dejando sus conocimientos de voz a oído. Y en prácticas visuales, ¿verdad? A las cuales pues nosotros hemos ido aprendiendo. Que hoy en día llamamos la vieja escuela. Ahora. También aprendemos a través de estos consejos a enmendar todo tipo de errores. Todo tipo de situación. ¿Por qué? Porque si ellos lo cometieron. Nos dejan el legado de qué camino es el que debemos de seguir. Y evitar no tropezarnos con aquellos errores cometidos y vividos. ¿Ok? De la vida anterior de los espíritus. Y de la vida anterior de aquellos que fueron nuestros grandes guías y maestros. Que fueron materias, bancos y guías espirituales. Que hicieron vida en la montaña. Que han hecho vida en sus portales. En sus altares. Y hoy nos muestran una mejor vida. A través de esos conocimientos que fueron dejando con el tiempo. Y hoy nos muestran una mejor vida en el tiempo. Estas grandes oportunidades son las que nosotros como misioneros y creyentes en el culto. No debemos de perder. Porque son oportunidades que se nos presentan. Y el día de mañana pues ya no las podemos tener. ¿Por qué? Porque somos nosotros mismos los que vamos desviando. Que esos conocimientos sigan estando en el tapete. En la mesa y en las prácticas del día a día. Ahora, volviendo al tema del ayuno. ¿Verdad? Él ayuda a limpiar las asperezas del alma. Ya que no se trata solo de evitar una comida o bebida en un espacio de tiempo determinado. Sino que también el ayuno, como va acompañado de la oración. ¿Verdad? Nos va ayudando a tener recogimiento espiritual y terrenal. Entonces, ese recogimiento nos va enseñando a hacer peticiones directamente del corazón. Con un compromiso de alta elevación, de glorificación y de misericordia divina que nos lleva al éxtasis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos a través de una misión esas peticiones con el corazón, son las que oyen inmediatamente nuestros espíritus hermanos. Y ese es el objetivo. De que todo lo que nosotros hagamos a título personal y con nuestros pacientes a futuro, ¿verdad? Sean escuchadas. Ahora, nosotros siempre estamos acostumbrados a ofrecer ese ayuno a nuestro Dios Todoporoso, a nuestro Maestro Jesús o Jesucristo, al Nazareno, a la Virgen en todas sus apocaciones, en todas sus representaciones. También ofrecemos el ayuno al Santísimo, a la Divina Providencia, a la Santísima Trinidad, a fe, esperanza y caridad. Ofrecemos ese ayuno también a nuestros espíritus guías y protectores, a nuestros Maestros Ascendidos. Ofrecemos el ayuno a la Reina María León Cénigro Felipe, el Indio Huayca y Puro, para que nos ayude a ese desarrollo interno espiritual. El problema está de que nosotros tenemos que ir entregando o pagando esos sacrificios, ¿verdad? En un proceso de irnos absteniendo de esas carnes rojas por tiempo, de la bebida alcohólica, de todo lo que nos pueda contaminar el organismo y nosotros debemos de ir evaluando poco a poco, de alcanzar ese equilibrio, esa salud que debemos de mantener, ¿verdad? Absteniéndonos del consumo de todo lo que nosotros veamos que nos pueda perturbar. Ahora, nosotros ofrecemos los ayunos, a veces por mediodía, por una hora, por siete días, quince días, un mes, todo dependiendo a lo que nosotros vayamos a solicitar como petición. Y siempre esos ayunos, ¿verdad? Vamos acompañándolos con una oración, con un rezo, a la entidad a la cual nosotros vamos a dirigirnos, a pedirles esa participación que nos va a llevar de la mano a purificarnos. Mientras estamos a la espera de la solución de lo que pedimos y solicitamos, también vamos haciendo el trabajo interno físico con nosotros mismos. En las prácticas de nuestro amado culto, quienes están más llamados a ejercer el ayuno, son las materias en desarrollo. Deben ayunar y no una sola vez, sino varias veces para depurar su cajón o materia. Este ayuno va acompañado con la oración y el vomitivo. Las dos situaciones van de la mano. ¿Por qué? Porque depuramos el espíritu de impurezas, el cuerpo, sobre todo el estómago, de los desórdenes estomacales a causas de la comida chatarra, las carnes rojas, bebidas alcohólicas, comidas pesadas que causen algún tipo de tropiezo, entorpecimiento en el proceso sanguíneo, en nuestros órganos internos y hasta en el mismo intestino. Nuestro estómago es el centro principal receptáculo de las fuerzas espirituales, llamado plexo solar o núcleo energético, entre los diferentes nombres que recibe y es conocido. Por lo tanto, es de suma importancia que los aspirantes a un desarrollo espiritual entiendan que para recibir un espíritu en sus materias, en la total plenitud y unidad, deben de estar totalmente depurados para que el contacto sea perfecto. Antes, a nosotros cuando estábamos en materias en desarrollo, no nos hacían un vomitivo. Nos realizaban mínimo uno cada dos o tres meses, para que entonces esas transportaciones fueran fluyendo con perfección y nos las realizaban, era la materia guía o el banco superior. Pero también recuerdo de que bajaban también los espíritus y preparaban unos bebedizos con algunas plantas, limón, tabaco, sal liguera, chimón y zas, para adentro. Y no nos podíamos quejar, porque si nos escondíamos era peor, porque aunque ustedes no lo crean, algunos de nosotros se escondían en el monte, detrás de un árbol, detrás de una piedra, en otro portal, allí llegaba la materia transportada con el espíritu hermano. Y si huíamos, era peor, porque al regresar y nos asomábamos a ver si el hermano ya se había retirado, nos dejaba mínimo tres vasos para que nos los tomáramos de una sola vez, como penitencia o castigo. Los ayunos, a nosotros nos enseñaban como espiritistas de corazón, a conocer la necesidad del caído, la necesidad de saber andar en este camino, en este mundo espiritual, sin alimento en el estómago. Nos enseña a fortalecernos, para las buenas y para las malas. Nos ayuda a reconocernos y saber la ciencia de Dios y el universo. Ayunarnos aumenta la fe y desplaza la desesperación. Nos ayuda y enseña a tener paciencia, que es un don de Dios. Nos enseña que tenemos a Dios cerquita, cerquita, todos los días, nada más de llamarlo y Él se pueda manifestar de alguna u otra forma. Nos enseña a valorar el pan en la mesa. Nos enseña a no ser conformistas en la búsqueda de nuestra fe y de prepararnos mejores como seres humanos y mejores espiritistas. Muchos piensan, ayuné y no vi ningún tipo de resultado de lo solicitado o pedido. Pues sí logró su objetivo. Otra cosa es que no se dé cuenta en el momento y no lo reconozca. Otro ayuno importante se realiza en los días de Semana Mayor, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, conocida espiritualmente, en el mundo espiritual, como una semana de depuración y de reconciliación con nosotros mismos y con todo lo que conforma a nuestro alrededor. Nosotros, me recuerdo que acostumbrábamos a ayunar días previos. Entrábamos en oración, participábamos también en la montaña en las procesiones, escuchábamos misa en la iglesia, a veces comulgábamos y estábamos en la Sagrada Montaña igual, en estado de oración, en las tardes y noches cumpliendo nuestro ayuno, que nos ayudaba a redimirnos, nos ayudaba a aumentar nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, fe y caridad. También nos ayudaba como sacrificio a Dios y a la Virgen y a todos los santos que les solicitamos favores a diario, por la salud de nuestros hermanos, por la salud de nuestros familiares, por nuestra autoayuda para seguir fortaleciendo nuestras luces y poderes espirituales. El ayuno nos sonaba sacrificio para comenzar nuestro desarrollo espiritual y lo más increíble es que en todas las culturas de creencias y prácticas de índole espiritual, en su mayoría, se exige un sacrificio, un sacrificio interno de amor a lo que vamos ahora en adelante a rendirle pleitesía, que es a nuestra fe. Ahora, dentro de nuestro amado culto, nuestro sacrificio, o uno de los principales sacrificios es el ayuno, para alcanzar ese nivel de luz y equilibrio en nuestras materias. Pero para alcanzar ese estado, debemos pasar por un estado de depuración y para realizar, o para poder realizar, misiones importantes de índole terrenal y espiritual, como son las mesas médicas, que van dirigidas a la sanación, curación o salvación de la vida de un paciente, e igual para la realización de delicadas operaciones espirituales. Es prescindible la purificación de la mente, del cuerpo, del pensamiento y de la intención. Controlar las emociones provenientes del alma y la voluntad, indispensable, es necesaria y obligatoria. El ayuno es un acto de abstenerse de comer, beber, componentes que nos alteren nuestro sistema nervioso u orgánico. En nuestro caso, cámaras rojas, el licor, las relaciones sexuales, medicamentos psicotrópicos, todo lo que por un periodo de tiempo determinado nos pueda afectar. Nosotros como practicantes, estamos obligados de alejarnos de los malos caminos y centrarnos en el camino de la luz y la protección espiritual. Pero la meta, la meta es alcanzar ese punto de recogimiento espiritual con mucha humildad. También es prescindible alejarnos en el proceso de la depuración de los malos comentarios o comentarios malsanos. Por ejemplo, las habladurías, disputas, fantasías sexuales, nada de consumo de drogas o el deseo de incurrir en ellos. El, por decir algo, el desequilibrio dentro del hogar, las discusiones, las disputas, las desavenencias, todo eso es un veneno para el cuerpo, para el alma y para la mente. Sobre todo cuando queremos incursionar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque debemos de mantener esa armonía en todos los escenarios, en todos. Y hay que procurar llegar a ese estado que nos aleja a veces de la fe, nos aleja de la seguridad, nos aleja de la esperanza, nos aleja de las metas y objetivos que queremos alcanzar dentro de este mundo. El ayuno nos ayuda a mejorar la concentración y la canalización espiritual. Pero para lograr esa conexión y alcance, que es de otro nivel, debemos de entenderlo y reconocerlo nosotros mismos. Ahora, nuestro ayuno, como espiritistas, debería de ir acompañado del rezar, del orar, para demostrar que nosotros somos capaces de abrir ciertos portales internos, que nos llevan a visualizar escenarios futuristas, sobre todo a través de nuestros trabajos, meditaciones y consultas que realizamos a diario. Ahora, el recibir mejor esos mensajes divinos, que vienen de parte de nuestros guías protectores, o de la transportación mediúnica como tal, viene a través de esa depuración, que nos ayuda a tener más alcance y fluidez a la hora de esa transportación, que la aspiramos que sea completa, y no una cuarta unidad o una media unidad, sino perder la conciencia total. Pero para ello debemos de ir depurándonos, limpiándonos, llegando a ese nivel. Ahora, el ayuno nos causa mucha alivianez en el cuerpo humano, y nos mejora la salud, que es prescindible para nosotros proceder a trabajar en este mundo terrenal y espiritual. Ahora, ¿cuándo nosotros deberíamos de ayunar? ¿O cuándo podríamos ayunar? Bueno, primero puede ser un acto de voluntad propia. Otras veces nos las puede indicar nuestra materia guía, nuestro banco principal, ya como materias en desarrollo, o los que ya están en proceso, ya al terminar, ya se desarrollan. También puede ser impuesto por un espíritu que baje en una sesión o en bajada espiritual, y lo deje como misión. Pero por lo general, si es un acto voluntario que viene de nuestra parte, mejor, porque vamos creando una conducta nueva, que nos va a ayudar a realizar en distintas misiones que lo ameriten. Ahora, es muy esencial ayunar es sencillo, una luz que nos oriente el camino, un vaso con agua para que nos hidrate, una oración para que nos llene de equilibrio, de paz espiritual, de energía, y tener paciencia y tolerancia con nosotros mismos y con todo lo que estamos alrededor. Eso nos va reconfortando en ese proceso de este gran camino espiritual. Si en medio de nuestra gran misión, por algún motivo determinado, tenemos que detener el ayuno, debe ser única y exclusivamente por causas mayores. Por ejemplo, la persona que esté ayunando sienta debilidad o esté cumpliendo un tratamiento médico por el cual no puede desapartarse de alimentos que le sirvan de base a la ingesta de las medicinas. Y bueno, le pueda crear algún descontrol nervioso o físico. Ahí sí se detiene el ayuno. Pero no se debe detener porque estemos en un proceso de obstinamiento. Porque si deseamos ser materias espirituales del culto a la Reina María Leónza, debemos demostrarnos que vamos obteniendo fortaleza para aguantar o soportar cualquier obstáculo o tropiezo que se nos presente en cualquier hora o en cualquier lugar. Porque para eso nos preparaban. Para ser seres voluntarios y con fortaleza divina espiritual. Que nos obligaba a participar y no decaer ante cualquier obstáculo de esa veniencia que se presentara. ¿Por qué? Porque nos sentíamos puros, bendecidos, con fe y oración. Ahora, nosotros nos las pasamos constantemente ante la presencia de nuestras tres potencias venezolanas. Y como tal y como espiritistas María Leónceros, nos sentimos que somos y seremos donde vayamos. ¿Cuántas veces no nos ha tocado fumar tabaco? Y muchos. Trabajando en rituales espirituales sin haber consumido ningún tipo de alimento. Muchas, muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos estado en la Sagrada Montaña trabajando en una noche y parte del otro día sin consumir comida alguna y sentirnos fuertes ante las actividades que estábamos realizando, disfrutando de la compañía total de nuestros espíritus de hermanos protectores. Al son de aquellos tambores recargados de fuerza constantemente recibiendo mensajes y busquen y traigan y vayan al río y vuelvan a traer constantemente y constantemente y constantemente siempre y ahí estábamos nosotros al pie de nuestra fe al pie de nuestros espíritus al pie de ese trabajo divino espiritual y al terminar la jornada era que sabíamos que era el consumo de alimentos y de lógica descansar. Todo esto formaba parte de la práctica del ayuno y el enriquecimiento divino. Muchas veces nos tropezábamos con hermanos misioneros en la montaña que no tenían ni un pan para alimentarse y nosotros compartíamos con ellos sin conocerlos. ¿Qué ganábamos? Ganábamos misericordia divina. Ganábamos un hermano una hermana de luz mostrándonos a nosotros que si estábamos hecho de fe esperanza y caridad de hermandad y de unión eso se ve en años anteriores practicar constantemente el ayuno nos hace ser mejor cultista nos hace ser mejores religiosos mejores marialionceros nos hace ser mejores con nosotros mismos mejores con las personas que están a nuestro alrededor mejores como guías como materias futuras como bancos futuros y es la idea y el objetivo que se persigue dentro del culto a la reina maria alionza primero nos desarrollamos internamente para luego realizarnos realizarnos externamente primero vamos internalizarnos y luego a exteriorizar todo el aprendizaje que nos va dejando todo este tipo de actividades el ayuno no es sacrificio el ayuno es un puente el ayuno es una tabla que nos lanza a otra dimensión y alcanzar objetivos dones y facultades jamás antes vistas pero somos nosotros los del reto los que tenemos que medirnos hasta donde queremos alcanzar por ejemplo como ejercicio para ejercer el ayuno nos encontramos con el padre nuestro y nuestro ave maría que son dos oraciones que constantemente nos alimentan nuestra fe y nuestro espíritu ya que en ello resguardamos la confianza que nos ayuda a encontrar un camino directo hacia Dios el simple hecho de que nosotros consumamos agua mientras cumplimos con ese ayuno acompañado con estas dos oraciones despiertan dentro de nosotros una cantidad de moléculas y partículas de energía en nuestros cuerpos o materias como acostumbramos a llamar y si acompañamos la actividad de la luz como una vela blanca recargamos nuestra aura en una energía vital para nuestra subsistencia física y protección espiritual como una especie de aura invisible protectora a su vez llena de luz que solamente otro facultado ¿verdad? pueda visualizarla y percibirla mientras damos nosotros nuestra muestra de fe ahora nosotros como seres que nos preparamos para andar en el camino de la luz ¿verdad? debemos de creer y tener esa autoconfianza ¿por qué? porque nosotros estamos creando sembrando proyectando dentro y fuera de nuestras materias un campo de energía vital para que nuestros amados espíritus se puedan conectar una y otra vez a través de esa fuente de luz es el momento donde estas dos polaridades que son ellos y nosotros se unen para autoayudarnos y para ayudar al mundo que nos rodea por supuesto por ello somos fuente viviente y a su vez fuerza espiritual el ayuno el ayuno nos ayudaría a crear campos de resistencia podemos preparar tres vasos con agua para el consumo durante nuestra primera manifestación de fe nuestra primera práctica estos tres vasos con agua si le colocamos delante de cada uno una vela blanca y rezamos oramos pedimos y solicitamos a través de ellos que se mantenga una energía se magnetice para que alimente nuestro espíritu depure nuestro organismo de toda impureza y de toda enfermedad durante esa entrega de sacrificio que vamos a ofrecer ahora estamos creciendo en una hora y en un momento sagrado nos relajamos para entrar en frecuencia y recibir la asistencia espiritual que es el objetivo principal no es necesario que las personas que nos rodean estén en contacto durante el ayuno ya que es un acto muy personal o sea mientras estemos más íntimos más solos más aislados mucho mejor más en el momento justo que empezamos a orar ahora es una relación entre yo y mi yo interno porque resulta también que el ayuno va involucrado con nuestro maestro guía espiritual nuestro maestro ascendido justo en esos precisos momentos se crea como una comunión perfecta ¿verdad? donde nosotros vamos a recibir mensajes por parte de ellos donde nosotros vamos a aprender a entender esas señas y revelaciones que ellos nos van a dar a entender y que es nuestra obligación percibir la idea está de que en un estado consciente ¿verdad? podamos nosotros percibir esto durante el día y un estado inconsciente pues de lógica que lo vamos a percibir en unas horas de la noche que es nuestro momento de descanso ¿por qué? porque la purificación va las 24 horas del día y son muchas las prácticas que podemos realizar para auto limpiarnos mientras practicamos ese ayuno inclusive ya viene este manifestado hasta con las fechas que podemos aplicar por ejemplo próximamente ya viene miércoles de ceniza comienza la cuaresma comienza el recogimiento espiritual para celebrar la semana mayor ¿qué mejor que aprovechar esta fecha ¿verdad? para para ir creando ese puente para ir practicando o para dar un inicio para los que están iniciando para los que están comenzando es un perfecto momento de dar el primer paso y empezar a desarrollar esos dones primero dentro de nosotros mismos y después con el mundo que nos rodea y ya para despedirme por los momentos ¿no? este con respecto a este tema del ayuno la idea está que lo entendamos nosotros como materias como practicantes creyentes al culto a la reina María León o sea entendamos de que el desarrollo espiritual primero se desenvuelve internamente ¿verdad? por eso hablo del tema del ayuno que va acompañado de la oración del rezo de la petición del conjuro del vomitivo de la depuración física mental y espiritual ¿verdad? porque nosotros tenemos que comenzar con nuestro cuerpo manteniendo un equilibrio con nuestro cuerpo para poder entonces tener contacto con la naturaleza y luego tener contacto espiritual con nuestros hermanos de luz y entonces allí comienza ese proceso luego de desarrollo espiritual a lo que llamamos ser materia o cajón o médium como se le dice científicamente que es la persona puente para lograr una conexión entre los seres vivos y los ya desencarnados o espíritus o difuntos ahora ese es el objetivo principal que nosotros debemos de entender un desarrollo interno primero para luego entonces pasar por todo lo que es el proceso terrenal y espiritual que son los compromisos que nosotros estamos ya dispuestos a adquirir dentro de las prácticas del culto a la reina de María María Llauza